Segundo encuentro de la semifinal entre los indios del Boer y la costa caribe. La tribu abrió con Mario Peña pero no caminó largo, al salir tras este triple de Mark Joseph cuando había lanzado 3-3 y la pizarra se niveló 3-3. Con el juego empatado a 3 anotaciones, este error de Eldo Tomás en tiro a la tercera base permitió que el Boer se fuera arriba 4-3, dando origen a un racimo de 3 carreras. Este home run de Jonathan Luay siga por el rifle, en el quinto episodio amplió la ventaja 7-3. El Boer anotó 3 en el séptimo y la última en el octavo. Yo solo te puedo decir, como todos sabemos tengo una lesión y Jehová es el que me tiene aquí. Me logró dar el poder, dar la conexión perfecta y la bola salió del parque. Nada más solo a él se lo puedo agradecer. Los indios estuvieron en Janior Montes con 3 cañonazos y par de remolques a su artillero más activo. Delgado que entró en relevo fue el ganador con un trabajo de 5 innings y 1 tercio en las que no admitió carreras y solamente aceptó 2 imparables y fue el pilar de la victoria indígena que además coleccionó 3 imparables. Nosotros estamos preparados, todo el picheo está preparado para entrar desde el primer inning. Todo es que no flaqueen los abridores y me tocó a mí y gracias a Dios me salió bien. Tomás solo lanzó 3 innings 2 tercios en la que toleró 6 carreras, 3 limpias, perdió el partido y fue relevado por Elmo Rivera, José Carlos, Wilfredo Piner y Harry Patterson. El Boer venció la Costa Caribe 11 a 3 en el desafío jugado anoche en el Estadio Nacional Denis Martínez y tomó la ventaja en la Serie 2-0. Mientras tanto Granada repostó con la echada de 3-0 sobre Matagalpa para nivelar la Serie 1-1 en la otra semifinal. El veterano Martín Alemán remojó un par de carreras en el cuarto episodio con este imparable jardín central. Y luego la defensiva Matagalpina titubeó en el noveno para la tercera carrera de los tiburones. Juan Pablo López anotó la victoria con labor de 7 episodios, 4 hits, 5 ponches, mientras que Bayron Guerrero cargaba con la derrota. El picheo le estaba cayendo bien el cambio y lo utilizamos bastante, y recta pegaba bastante, y después con Raúl, después su slider y su recta, para cambiar, porque va a ser que Raúl es más curvista que Juan Pablo, pero sí tuvimos bien las combinaciones. Estamos muy cansados, eso de viajar el viernes, viajar el sábado, viajar el domingo, practicar el lunes, viajar el martes, entonces es un problema grande. ¿Por qué? Porque viajamos cuatro veces a Matagalpa y por fin pudimos jugar un juego, pero es una serie muy dura para nosotros, igual que ha sido todo el campeonato. Nosotros no nos dan favoritos a nadie porque somos más débiles que los demás, pero nosotros vamos a demostrar en el terreno de juego que podemos hacer las cosas igual que ellos. Hoy los tiburones del Granada se enfrentan a los indígenas de Matagalpa en el Estadio Chaleson.